nuevo papa y enviamos las cámaras a las calles para que la gente opina que la gente opina de este nuevo papa adelante para hacer ideas de la calle la repasar y buenas noches chicos no escuchan yo he de que él me escuchan allá yo salí para la calle a tomar impresiones a propósito de la elección del nuevo papa que en esta ocasión es latinoamericano por primera vez en la historia y estamos hablando del papa francisco primero a ver que la gente opina de esta elección si le encuentran bien si no le gustó vamos a ver qué opina la gente yo voy a caminar por aquí buenas noches mi amor qué opinas tú de la elección del nuevo papa que por primera ocasión el latinoamericano bueno yo opino que es una buena escogencia y que han sabido escoger lo que se llama el nuevo papa porque es un hombre bueno un hombre con una buena idea un buen pensamiento unos buenos ideales y creo que es la buena escogencia que ha podido escoger para el nuevo papa y creo que es una bella persona crees tú que va a resolver los problemas de la iglesia este nuevo papa bueno en conjunto podía resolver los problemas de la iglesia no solamente el solo sino en conjunto también con las demás personas que si es una coge unas un equipo de conjunto de ideas y de palabras pueden empezar y pueden ser pueden resolver los conflictos que hiciste que existen dentro de la iglesia católica dentro lo que llama la membresía de la iglesia católica muchísimas gracias sigo preguntando por aquí el señor mi amor qué opinas tú acerca de la nueva elección del papa que en esta ocasión el latinoamericano el papa francisco primero bueno es una gran bendición ya que latinoamericano y lo siento feliz que sé que no sé que sea que nos represente que crees tú del cardenal de aquí no crees tú que hubiera sido un buen papa si pudiera ser gracias mi rey sigo preguntando por aquí midón qué opina usted de la elección del nuevo papa francisco primero bueno la opinión que nosotros tenemos de ese nuevo papa es algo sorpresivo que nosotros no esperábamos no alegramos porque un papa de latinoamérica y esperamos que él va a corregir mucho muchas cosas malas que hay en la iglesia que realmente se han metido en problemas y creo yo que fue por eso la renuncia del otro papa así es qué opina usted del cardenal dominicano hubiera sido una buena elección usted cree que no bueno es nuestro y que nosotros más que eso diría no no habíamos sentido todavía más orgulloso muchísimas gracias yo de aquí me despido en un momento nos vemos allá en el estudio chicos